Y bueno, esta va a ser la ayudantía número 3. La ayudantía 3 se va a tratar lo que es mano de obra, el costo fijo por mano de obra. Y bueno, a ver, si un trabajador ha trabajado 12 meses en una empresa o algún trabajo, va a recibir ciertos beneficios, ¿no? Si un trabajador trabaja 12 meses o un año. El primer beneficio, como un trabajador trabajó 12 meses, le corresponde lo que son 12 sueldos, que es igual a los 12 meses que ha trabajado. Aparte, si un trabajador ha trabajado lo que son un año, le va a corresponder lo que es una indemnización, que esto es igual a un sueldo. Entonces, una indemnización va a ser igual a un sueldo. Esto se paga solo por haber cumplido 12 meses de trabajo. Si un trabajador trabaja apenas 11 meses o 10 meses, no se le paga lo que es indemnización, que sería un sueldo más. Ahora vayamos a lo siguiente. Si un trabajador trabaja un año entero, o bueno, con que trabaje 6 meses, ya va a recibir lo que es media vacación. Para la empresa, eso es igual a medio sueldo. Eso se paga a partir de 6 meses desde el momento que el trabajador va a comenzar a trabajar. Y bueno, en la parte de vacación y aguinaldo, se le paga lo que, bueno, se puede sacar lo que es el duadécimo vacación y el duadécimo aguinaldo. Ojo, no se puede sacar duadécimo indemnización. Eso no se puede. Entonces, el aguinaldo corresponde a ser un sueldo más para el trabajador. En teoría, si un trabajador trabaja lo que es un año completo, ya sea en cualquier trabajo, le corresponde lo que es 14,5 sueldos por año. Esto es lo que más que todo quiero que aprendan. Esto por parte de nada, no lo vemos para la parte práctica. Lo que sí van a ver en la parte práctica que vamos a hacer en un momento es que un trabajador va a recibir anualmente 14,5 sueldos. Eso quiero que sepan por el momento. Y con esta pequeña explicación de acá, vamos a pasar a resolver los que son ejercicios prácticos y ejercicios tipos modelos de exámenes. A ver, pasemos al Word. Existen dos maneras como yo puedo hacer un costo fijo por mano de obra. La primera manera es la manera más fácil. Que el enunciado me diga qué tiempo viene trabajando el trabajador. Esa es la primera manera que les pueden preguntar en el examen. La segunda manera es que ustedes tengan que calcular cuánto tiempo viene trabajando este trabajador en la empresa. En teoría, solamente existen estas dos maneras como se las puede preguntar. Ya sea con el tiempo exacto o ya sea ustedes calculando el tiempo que viene trabajando este trabajador. Y comencemos con el primero. La primera manera de este costo fijo es con el tiempo exacto. Me dice este enunciado de acá lo siguiente. A ver, una panadería tiene la siguiente lista de trabajadores. No sé por qué le puse dos. Dos panaderos, un vendedor. Cada uno cuenta con un sueldo de 1,800 bolivianos, 1,700 bolivianos respectivamente. Todos llevan trabajando dos años y tres meses en la panadería. Esta es la primera manera que me pueden preguntar en un examen. Que me diga así, en letra, yo deba armar. ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que yo hago es leer este enunciado y sacar los datos. ¿Qué datos debo sacar? Yo hago acá lo que es un pequeño cuadro donde acá voy a poner lo que es la cantidad de trabajadores. Trabajadores. Siguiente, voy a poner lo que son los trabajadores. ¿Qué cargos ocupan? Acá pongo trabajadores. Y acá voy a poner lo que son el sueldo. Los sueldos de los trabajadores. Y acá voy a poner lo que es el factor. Un factor que voy a calcular. Que yo les voy a enseñar cómo se calcula. Y acá voy a poner lo que es el total. En teoría, siempre que hagamos un costo fijo por mano de obra, voy a hacer un cuadro parecido a este. Que tenga la cantidad de trabajadores, que tenga los trabajadores, el sueldo, un factor y el total. Entonces voy a comenzar a leer esta parte del enunciado y sacar lo que son la cantidad de trabajadores y el sueldo y demás. ¿Qué hice acá? Me hice dos panaderos. Entonces, pongamos de un color verde lechuga. Entonces, ¿qué es lo que pongo acá? Voy a poner dos. ¿Qué cosa? ¿Qué trabajador sería? Un panadero. Dos panaderos. Muy bien. ¿Qué más dicen? Aparte me dice y un vendedor. Acá pongo lo que es el vendedor. Y pongámoslo de color, a ver, amarillo. Entonces, ¿qué voy a poner acá? Un vendedor. Vendedor. ¿Qué más me dice el enunciado? Cada uno cuenta con un sueldo de 1,800 y 1,700 respectivamente. Entonces, cuando me dice esto, un sueldo 1,800 y 1,700 respectivamente. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo primero que venía? Me decía dos panaderos, ¿no? Entonces, este sueldo de 1,800, ¿a cuál va a pertenecer? ¿Cuál fue el primero? Los panaderos. Los panaderos. Exactamente. Ahora, este 1,700, ¿a cuál va a responder? A los vendedores. Entonces, acá pongo el color amarillo, para que se vea que es el vendedor. Entonces, acá en el cuadro voy a poner lo que es 1,800 bolivianos. Y voy a poner 1,700 bolivianos. Ya está casi completo el cuadro. ¿Qué más me dice el enunciado? Todos llevan trabajando dos años y tres meses. Entonces, como pueden ver acá, ya me está dando lo que es el tiempo exacto que estos trabajadores están trabajando en la empresa, en la panadería, restaurante o demás. Como primer paso, ¿qué es lo que hago? Pongo solución. Y acá voy a poner el tiempo que vienen trabajando, que son acá dos años y tres meses. Entonces, acá lo pongo de color negro. Y ahora, esto acá son, por si acaso, todos los trabajadores. En alguna parte del enunciado puede que me diga, no sé, todos vienen trabajando dos años y tres meses, excepto el vendedor, que se incorpora al mes siguiente. Fue aquí el enunciado, entonces yo digo, ah, bueno, para el vendedor se incorporó un mes después. Y es más, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando con las ayudantías. Entonces, por lo pronto les voy a enseñar lo más fácil hasta que lleguemos a lo más difícil. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? ¿Qué es lo que hago acá? Ya sé que tienen dos años y tres meses. Y bueno, acá existe una pequeña formulita. A ver, no sé dónde, no, acá no. Les voy a poner la formulita. Busquemos primero lo que es mi texto de mercado. Perdón, texto de costo. Costos, acá no, costo fijo. Ugramón, economía. Libro de economía. Libro de costos. Ya. ¿Dónde está? A ver. Por si acaso, lo que es el costo fijo por interés, o no interés, no, mano de obra. En lo que es el costo fijo por mano de obra, yo acá lo resumí con una fórmula. En teoría no existe la fórmula que digamos, pero sí se puede llegar a deducir, digamos, a medida que uno puede hacer, va haciendo, ¿verdad? Así que la fórmula, ¿dónde la puse la formulita? Está por acá. Ah, esta fórmula acá. No sé si la pueden ver, esta fórmula acá. Es una fórmula más o menos algo así. En teoría se ocupa y no se ocupa. Yo les voy a enseñar cómo se ocupa esta fórmula. Y después les voy a enseñar cómo hacer mediante una regla de tres simple lo que es la fórmula. Pero más conviene ocupar la fórmula en vez de hacer una regla de tres. La fórmula me dice lo siguiente, a ver. Me dice que el factor va a ser igual a los años multiplicado por 14,5. ¿Por qué por 14,5? ¿Qué es lo que vimos en la teoría? Dijimos que si un trabajador trabaja un año completo, ¿cuánto recibe sueldo? Recibe 14,5. Entonces la fórmula me dice lo siguiente. Va a ser los años por 14,5. Más los meses. Acá voy a poner los meses que el trabajador viene trabajando. Más meses sobre 12. Este meses sobre 12 es el duadécimo aguinaldo. Ahora, más meses sobre 24. Este meses sobre 24 es el duadécimo vacación. Primero aprendámoslo con la fórmula y después se lo enseño con la regla de tres simple. Pero yo les aconsejo siempre ocupar la fórmula porque sí, o sea, ¿para qué complicarme la vida si puedo hacer una fórmula? Ahora, en caso que acá me dijera todo bien trabajando dos años, tres meses y pongamos que me dijo acá ocho días. ¿Qué es lo que hago acá? Lo que se le pone la fórmula cuando es ocho días. Yo pongo acá más. A ver, voy a poner acá. Si me hizo ocho días, pongo más. Y acá pongo lo que son los días. Entonces, pongo 30 y acá voy a poner. Entonces, esto quedé algo así borrado. Y lo que hacemos ahora es reemplazar en la fórmula de factor de. Esto lo voy a volver a copiar y lo ponemos acá. Según me dice que vienen trabajando dos años. Así que este lo voy a poner de color tipo verde. Y los tres meses lo voy a poner de un color diferente. Pongamos de color. Este color. Entonces, al reemplazar la fórmula, ¿qué es lo que pongo acá? ¿Cuántos años? Son dos, ¿no? ¿Cuántos meses? Los meses son... ¿Cuántos son tres meses? Así que pongo acá tres. Acá pongo lo que es de vuelta otra vez. Es el tres. Y acá voy a poner otra vez lo que son los meses, que son tres. Ahora, si ustedes, por favor, pueden meter esto a su cálculo ahora. ¿Cuánto le sale este factor? 32.37. 32.37. Ya. Este, 30. No, pero en fracción, no en decimal. 259 sobre 8. Sobre 8. Perfecto. Este va a ser lo que es el factor de amor. Ahora, si ustedes ocupan la fórmula, ustedes deben especificarlo. Para que la ingeniera no piensa que está, no sé, copiando algo. Acá ustedes lo que hacen es poner una flechita. Y acá ustedes ponen lo que es, a ver, abajo. Ustedes ponen lo que es el duodécimo aguinaldo. Y acá van a poner ustedes lo que es el duodécimo vacación. Y esto lo voy a hacer un poco más pequeño. Yes. Ya. Así. Así. Siempre que ustedes ocupen la fórmula, por favor, les encargo que le pongan al 3.12. El duodécimo aguinaldo. Y al 3.24. O donde vaya el 24, pónganle siempre D.B. Porque si ustedes no ponen esto, la ingeniera va a pensar que se están inventando uno que otro acto. Y puede que les baje un poco de nota. Así que siempre es mejor ponerle el duodécimo aguinaldo o D.A y D.B. Ahora, algunos dirán, Erwin, ¿por qué pusiste el 3 sobre 12? ¿Por qué? No, no sé. Dame una explicación. ¿De dónde nace eso? Y eso lo vamos a hacer mediante una regla de tres simple. El duodécimo aguinaldo. ¿De dónde proviene? ¿Qué es lo que dijimos acá, ver? Dijimos que el aguinaldo es igual a un sueldo, ¿no? Un aguinaldo igual a un sueldo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Lo que hacemos acá, ¿y qué más dijimos aparte? Que se va a dar un aguinaldo cuando se cumpla un año de trabajo, ¿no? O bueno, entonces lo que hacemos acá, si quiero definir cómo salió ese 3 sobre 12. ¿Qué es lo que hago? Pongo primero lo siguiente. Pongo que un sueldo, un sueldo. Y acá voy a poner mi regla de tres, ¿no? Un sueldo, esto equivale, si quieres decir, a 12 meses de trabajo. Ahora, ¿cuántos meses yo tengo acá? Son tres, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Pongo una X, porque no sé cuánto es este valor. Y le pongo acá lo que es los tres meses. Entonces, la pregunta ahora es, ¿debo calcular cuánto vale la X? ¿Y cuánto vale la X? Acá si lo quieren ver, ¿de acuerdo? Hago mi regla de tres simple. ¿Y cómo quedaría la regla de tres simple? ¿Qué haría de la siguiente manera? Acá pongo lo que es primero 3 por 1. Y abajo va a ir lo que es el 12. Entonces, esto es igual a 3 sobre 12. De esta manera, ustedes pueden ver que esto es 3 sobre 12, el dualismo guinaldo. Si alguien no quiere ocupar la fórmula, no quiere ocupar, hay una regla de tres. Pero, ¿para qué complicarse la vida? ¿Para qué hacerlo más largo? Si puede ser corto, ¿no? A eso me voy yo. Así que, de esta manera nace lo que es el duadécimo aguinaldo. Ahora, vayamos a lo que es el duadécimo vacación. Acá pongamos el D.B. D.B. Y ahora pongamos acá lo siguiente. ¿Qué dijimos del duadécimo vacación? Dijimos que medio sueldo, la parte acá. Si yo trabajo un año completo, recibo 14,5 sueldos. Y la vacación es igual a medio sueldo. Entonces, si quiero hacerlo así, no sé, de esta manera, pongo lo siguiente. Digo acá que medio sueldo y esto es igual, no, medio sueldo y mi regla me dice que hace esto cada 12 meses. Entonces, acá en la parte de acá, lo que voy a hacer es poner primero cuánto vale X, cuánto sueldo sería X. Y ahora pongo esto así, si quieren decirlo hasta allá. Y cuántos meses vienen trabajando los trabajadores acá. Como pueden ver, trabajan lo que es acá, perdón, tres meses, ¿no? Y acá le ponemos lo que es tres meses. Ahora, si ustedes quieren verlo de esa manera, ponemos acá de vuelta lo que es X y esto es igual a lo siguiente. De vuelta pongo esto y se multiplica lo que es tres multiplicado por un medio. Acá multiplico lo que es un medio, porque este tres se multiplica por un medio sobre doce. Ahora, esta parte de acá, ¿cómo lo llegamos a deducir? Esto lo podemos deducir de la siguiente manera. ¿Se acuerdan de matemática básica que se hacía? Se multiplicaba extremo con extremo y medio con medio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Este doce acá, lo voy a multiplicar, ¿por qué? Por este número doce, ¿no? Y este tres se multiplica por este uno. Tres por uno, tres. Y como acá no existe nada, se sobreentiende que existe un número uno. Entonces, decimos acá doce por dos, esto queda acá, son veinticuatro. Y acá queda tres por uno, tres. Y tres, como acá no hay nada, se sobreentiende que hay uno. Tres por uno, es tres. Y de esa manera nace lo que es el duodécimo vacación, que es tres sobre veinticuatro. Y yo les digo, ¿para qué complicarse la vida haciendo demás cosas si puedo hacer de un saque lo que es el factor de conversión con la fórmula? ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Cómo lo ves más fácil? ¿Con la fórmula o ubicando la realidad? Te dije, por favor. ¿Sí? En la duodécima vacación decía que a partir de los seis meses se calcula. Sí, se calcula. Y ahí vos estás calculando a partir de los tres meses o estás contando más los dos años. No. Si bien acá dijimos que en la vacación se paga a partir de seis meses, o sea, se va a pagar, pero yo estoy haciendo un cálculo en base a un año. Porque dijimos que en un año existía 14,5 sueldos. Y estamos guiándonos en base a eso. Decimos que si en un año existen 12 sueldos, por un año se va a dar lo que es media vacación. Claro que se paga a partir de seis meses, pero en un año va incluido lo que es media vacación. Por eso calculé lo que era acá en base a 12. Por eso puse acá medio sueldo cuando se paga, cuando es para un año. Y puse acá tres meses porque es X. Ahora, ¿por qué pusimos acá por tres? ¿Qué tiempo viene trabajando en total? Dos años, ¿no? Y ahora un ejemplo. Suponiendo que acá vienen trabajando apenas tres meses. Entonces, no se calcula el duadécimo. ¿Por qué calculé el duadécimo? Porque acá vamos trabajando dos años y tres meses. Por eso. Si en caso acá yo venía trabajando apenas tres meses, yo no debí calcular lo que era el duadécimo vacación. Pero ténganlo por seguro que siempre vienen trabajando siempre más de un año. Nunca vienen menos de un año. Hasta acá alguna pregunta. ¿Alguna duda sobre el factor? Está clara esta parte, no sé. ¿Dudas, preguntas? Creo que no, ¿no? Entonces, si no hay dudas, ¿qué es lo que hacemos ahora? Lo que hacemos ahora es lo siguiente. Este factor que calcule acá, el 259 sobre 8, lo voy a poner en la parte acá. Ahora, pongo 259 sobre 8 y 259 sobre 8. ¿Cómo saco el costo fijo por mano de obra? El costo fijo por mano de obra es lo que hacemos ahora es multiplicar. Voy a multiplicar la cantidad. En este caso es el 2. Lo voy a multiplicar por el sueldo, que es los 1.800 y lo voy a multiplicar por el factor. Y así voy a calcular lo que es el total para los panaderos. Para lo siguiente, multiplico acá este 1. Lo voy a multiplicar por el sueldo y lo voy a multiplicar por el factor. Y de esta manera vamos a tener lo que es el total para los panaderos y el total para los vendedores. Si lo pueden calcular, por favor. La primera da 116.550. 116.550. ¿Y la segunda? Ahorita. 550.037.5 Ya, 550.037 o 34. Sí, sí. Punto 5. Sí, sí, estoy. Punto 5. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Lo que hacemos ahora es pasar acá el costo fijo por lo que es mano de obra. Voy a sumar lo que es estas dos cantidades de acá. Y ese valor me da el costo fijo por mano de obra. Si lo pueden sumar, por favor, el de la K con el de la K y cuánto le sale. 171.587.5 Y estos son los bolivianos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que decimos acá? Lo que yo digo acá es lo siguiente. A ver. Bueno, supongamos acá el color, no sé, el color negro. Y yo acá voy a decir que el costo fijo por mano de obra va a ser la sumatoria. Digo acá que el costo fijo por mano de obra va a ser el valor que saqué acá. Y de esta manera, como pueden ver, he acabado lo que era costo fijo por mano de obra la primera manera. Si es que me da el tiempo exacto. ¿Alguna pregunta sobre ese tipo de costo fijo? Más que todo es la fórmula. No, no hay tanta lógica. No se complica en la vida, sea, tratando de hacer por regla de tres ni por nada. Ocupe la fórmula y le vas a poner bien. Porque no hay sentido hacer. Yo entré mi examen, lo hacía con la fórmula. Yo ponía de golpe lo que era esto. Así me lo enseñó cuando yo crucé la materia. Y me puso bien. Así que esta es la mejor manera de cómo hacerlo. Pero si van a poner esta fórmula, por favor, les encargo que pongan el duodécimo, el D.A. y el D.B. Si es que van a ocupar la fórmula acá. Si es que quieren ocupar lo que son la regla de tres, ¿es correcto? Si es correcto, igual. Sale como ven lo mismo. Tres sobre doce y tres sobre veinticuatro. ¿Qué son estos tres de acá? Tres sobre doce y tres sobre veinticuatro. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Está claro el costo fijo por mano de obra cuando me da el tiempo exacto? ¿Dudas, preguntas sobre esto? ¿Cómo lo ven? ¿Fácil, difícil, medio? Claro, sería. Por ahora, fácil. Ahora, veamos la siguiente manera. La siguiente manera es cuando yo tenga que calcular lo que es el tiempo. Cuando no me dé, cuando el enunciado no me diga qué tiempo vienen trabajando los trabajadores. En este caso acá me dice lo siguiente. Se tiene una planilla laboral y acá me dice D, me da el turno, me da el oficio, o sea, los trabajadores y me da el sueldo. Acá me da una pequeña trampa o algo para lógica para que yo llegue a analizar y pueda interpretarla. ¿Y qué me dice acá? A ver, todos llevan trabajando desde el 20 del 04 del 2017. ¿Y qué más me dice? Existen tres guardias en cada turno. Bueno, ¿qué es lo que hago acá? ¿Qué es lo que hacíamos arriba? Si ya le me dicen, ¿qué es lo que se hace? ¿O qué es lo que hicimos arriba? ¿Qué es lo que hicimos arriba? Una tabla y anotarlo. Muy bien. ¿Quién dijo que la tabla? Nombre, por favor. Yo, José Ramos. Ya, Jaret, anotarlo a José Ramos como participación. Ya, como bien dijo el compañero, primero hacemos la tabla, ¿no? Muy bien. Así que acá voy a hacer mi pequeña tablita, la voy a copiar y la voy a poner acá. Obvio que acá va a cambiar, ¿no? No son los mismos, son diferentes datos. Por eso le digo que esto es mecánico, ¿no? Entonces, esto lo voy a borrar, lo voy a borrar, lo voy a borrar y lo voy a borrar. Esto tampoco, esto tampoco. Entonces, si bien ya hice la tabla, debo comenzar a rellenar. El enunciado me dice en la parte acá que todos llevan trabajando desde el 20 del 04 del 2017. O sea, que vienen trabajando desde esta fecha acá. ¿Y qué más me dice el enunciado? Me dice, existen tres guardias en cada turno. Ah, muy bien. Así que esto lo pongo acá en color, si quieren, amarillo. Y como me dice acá que existen tres guardias en cada turno, la cantidad que va a haber acá va a ser lo siguiente. Acá va a haber tres. Acá va a haber, perdón, va a haber otros tres. Y como existe el turno de la mañana, tarde y noche, debo poner acá un cuadro más. Así que voy a poner acá, insertar una fila hacia abajo. Muy bien, acá pongo tres, tres, tres. ¿Qué más debo hacer? Los trabajadores. Todos son guardias, guardias, guardias y guardias. Pero como existe este turno de la mañana, turno de la tarde y turno de la noche. Entonces, ¿cómo lo puedo abreviar? Pongamos acá lo que es el guardia. Pongamos acá TM, turno mañana. Acá pongamos lo que son los guardias, turno de la tarde. Esto voy a copiar. Acá son el turno de la tarde. Y acá son el turno de la noche. Muy bien. ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que yo hago ahora es sacar los sueldos. ¿Qué me dice acá el cuadrito? Me dice primero, el turno de la mañana recibe un 20% menos que la tarde. Y luego me dice que el turno de la tarde recibe 1,500 bolivianos. El turno de la noche recibe 40% más que el turno de la mañana. En teoría, ¿qué me está dando acá de dato? Me está dando lo que es el sueldo del turno de la tarde, que son 1,500 bolivianos. Entonces, ¿qué más puedo hacer acá? Lo que yo debo hacer ahora es calcular cuánto es el sueldo del turno de la mañana y cuánto es el sueldo del turno de la tarde. Entonces, acá lo que hacemos es poner que el sueldo del turno de la mañana va a ser igual a cuánto. Me dice el negocio claramente, recibe un 20% menos que la tarde. Así que, por favor, siempre que exista la palabra un o en un, siempre esto es un sinónimo a una diferencia. Si me dice recibe un o un, hagan que es una diferencia. Y cuando me dice recibe al tanto, háganlo como una multiplicación. Más que todo esto se ve en el tema mercado, ahí vamos a hablar un montón de cosas cuando dice la palabra a, cuando dice al, cuando dice en y demás. Pero siempre que ustedes vean la palabra en o la palabra un, siempre va a ser una resta o una diferencia o puede ser una suma. Pero siempre eso. Ténganlo en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Me dice que recibe un 20% menos que la tarde. ¿Y cuánto recibe de la tarde? De la tarde recibe un sueldo de 1,500 bolivianos. Ahora, ¿cómo calculo ese? Recibe un 20% menos. Puede ser una regla de tres, pero la forma más accesible es que hagan lo siguiente. Para no hacer la regla de tres a lo en vano, siempre que vean recibe un 20% menos, me dice que va a recibir menos el 20%. Así que acá lo que voy a hacer es multiplicar. Multiplico por el 20% y ¿de cuánto es el sueldo? De 1,500 bolivianos. 1,200. Esto lo pongamos acá en rojo. Y el sueldo del turno de la tarde va a ser 1,200 bolivianos. Si ustedes quieren, hagan una regla de tres en lo mismo, pero ¿para qué complicarse la vida? Acá pongamos 1,200 bolivianos. Ahora pasemos al siguiente. Esto lo pongamos acá en color azul. Ahora pongamos el sueldo del turno de la noche. Esto voy a copiar. Y acá voy a copiar y lo pongo en la parte de acá. Entonces, el sueldo del turno de la noche. ¿De cuánto va a ser? Recibe 40% más que la mañana. ¿Y cuánto es el sueldo del turno de la mañana? 1,200. 2,100. 1,200. 1,200. Muy bien. Le pongo acá en 1,200. Muy bien. Y como dice, recibe 40% más que su sueldo de la mañana. Entonces, pongo acá más lo que es el 40%. 0.40 multiplicado por su sueldo. ¿De cuánto era? De 1,200. Y esto, si lo pueden calcular, ¿cuánto le sale? 1,680. 1,680 bolivianos. ¿Alguien puede confirmar ese valor? Sí, eso sale. Y entonces, ¿cuánto es el sueldo de la noche? Es de 1,680 bolivianos. De esta manera, ya encontré lo que son los sueldos. Nada más, ¿qué es lo que hago? Yo debo encontrar el factor de acá. ¿Cuál es el factor que vienen trabajando? Y bueno, voy a ocupar la fórmula, pero acá se me hace un poco más complicado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si viene la parte de acá, en la manera que me dé el tiempo exacto que vienen trabajando, era más fácil. No, me daba el tiempo, yo reemplazaba la fórmula y sacaba el factor, lo reemplazaba, multiplicaba y sacaba el costo fijo. Era muy sencillo. ¿Pero qué pasa si es que me da una fecha? Como acá, me dicen todo bien trabajando del 20, el 04. Yo debo calcular desde esa fecha hasta el tiempo que estamos actualmente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá para calcular el factor? Primero, debo calcular el tiempo que vienen trabajando todos los trabajadores. Así que acá pongamos, no sé, calculando el tiempo, ¿no? Calculando el tiempo de trabajo. Y ahora lo que hago acá es poner en qué fecha comenzó a trabajar. Comenzó a trabajar del 20, del 04, del 2017. Ahora, ¿qué es lo que hago acá primero? Yo debo llevarlo a la fecha actual. ¿Y en qué fecha estamos? Estamos en 23 de octubre, ¿no? Y en un momento voy a poner para la computadora. Ahora, lo primero que hago acá, lo primero, primero, es llevar estos 20, llevarlos al primero, al primero de cada mes. Entonces, ¿qué es lo que pongo acá? Para todos los cálculos que hagamos en economía, para todos los cálculos, para nosotros va a ser un mes igual a 30 días. Acá no existe 31, 29, 28, no sé. Para todos los cálculos, cada mes tiene 30 días, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Voy a llevarlo primero al 30 del 04 del 17. Y acá pongamos lo que es una reglita, ¿no? La pregunta es, yo puedo hacer acá de dos maneras. O puedo empezar a contar con los dedos, o puedo hacer lo siguiente. Yo digo acá, primero pongamos este 30 acá. Y esto pongámoslo acá de otro color, pongamos de color, no sé, verde. Yo pongo lo siguiente. Acá primero pongo los 30, menos los días que son acá, menos 20. 20, más el primer día de trabajo. Y este primer día siempre va a ir. Y si ustedes lo pueden calcular, por favor, ¿cuánto les sale esto? 20 menos 20, más 11. Entonces, existen acá 11 días. Claramente, si ustedes quieren, pueden contar con su dedo. Cuenten, el primer día, 20, 21, 22, 23, 24, así. Y va a haber 11 días, ¿no? Pero más que todo, por eso, pongan 30 menos 20, más el primer día. ¿Por qué 30? Porque siempre debo llevarlo al día 30. ¿Por qué 20? Porque 20 me dice que comienza a trabajar del 20 al 04. ¿Y por qué más 1? Porque este es el primer día que yo estoy trabajando, más el primer día. De esta manera, yo calculé lo que son los días del trabajo. Ahora, yo debo calcular lo que es los meses que vienen trabajando. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Como ya calculé acá hasta el 30, rápidamente acá, ¿qué es lo que sigue después del 30? Si estamos calculando que un mes tiene 30 días. Sería el primero, ¿de qué? Del 05 del 2017. ¿Qué debo hacer ahora? Yo debo llevar de este mes del 05 a la fecha que estamos actualmente. Si ustedes pueden ver, actualmente estamos el 23, ¿no? Pero siempre para los cálculos que hagamos de mano de obra, siempre vamos a llevarlo al primero, ¿no? Es decir, yo voy a calcular acá hasta el primero de octubre. Por más que yo me encuentre en el 28, 29 o el 30 o 31, siempre al primero de cada mes. A no ser que me encuentre en el primero de noviembre, ¿no? Ahí sería para noviembre. Pero como me encuentro el 23, yo voy a calcular hasta el primero de cada mes, que sería el primero de octubre, ¿no? Entonces, acá lo que hago es poner el 01 del 010 del 2017. Ahora yo debo calcular cuántos meses son del primero del 05 al primero del 010. Y esto es algo más o menos así. No se puede calcular así como acá, con una resta más del primero. Esto se lo debe calcular haciendo lo siguiente. No sé si pueden ver lo que tengo acá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Lo que hacemos acá es lo siguiente. Yo voy a calcular los meses. Así que acá pongo, si quieren, calculando los meses de trabajo. Y ahora lo que hago es poner lo siguiente. Por si acaso, comenzamos el primero del 05 del 2017. Así que pongo acá el 05. Bueno, pongamos este color negro. Pongo el color negro, el 05. Acá pongo lo que es el 06, 07, 08, 09 y el 10. Ahora, por si acaso, el sueldo te pagan al siguiente mes. Un ejemplo, a ver. Yo trabajo como auxiliar, ¿no? Mi sueldo que me van a pagar a mí el mes de octubre, del mes de octubre que estoy trabajando, me lo van a pagar en el mes de noviembre. El primero de noviembre van a pagar el sueldo del mes anterior. No existe ningún trabajo que te paguen por adelantado. O alguien conoce un trabajo que te paguen por adelantado antes de trabajar. No existe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que decimos acá? Decimos lo siguiente. Yo digo que mi sueldo del mes de mayo o el 05, acá no tengo. Pero el primero, el primero, el primero de junio, recién me va a pagar la empresa mi sueldo por el mes de mayo. Y esto va a comenzar así, en forma de CAEN. El 07 me va a pagar recién el sueldo que tengo del 06. Acá sería, si quieren, mi segundo mes de trabajo. Y así va a ir continuando hasta llegar, hasta la fecha actual. Ahora, el primero de octubre, perdón, el primero acá de agosto me van a pagar el sueldo de lo que corresponde al mes de julio, al 07. Entonces, ya vengo trabajando hasta acá lo que es tres meses. Voy a continuar. Y la parte acá lo voy a copiar. Entonces, el primero del 09, recién me van a pagar el sueldo de lo que es del 08, que sería el mes de agosto. Hasta acá ya voy cuatro meses trabajando. Y bueno, el primero de octubre, a mí me van a pagar recién mi sueldo de lo que he trabajado el mes de septiembre. Así que acá, hasta acá vamos cinco meses de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que yo hago acá es poner, decir, del primero del 05 al primero del 010, cuántos meses van trabajando. Se van trabajando lo que son cinco meses. Y bueno, con eso calculé lo que es los meses de trabajo. ¿Alguna pregunta sobre esto? Sobre esto, alguna duda que tengan, pregunta. ¿Entonces la X serían los días? Claro, o sea, claramente acá, porque si ustedes ven la parte de acá, del 20 al 30 ya calculamos los días de trabajo, ¿no? O sea, que no hay mes acá. Recién el primero del 05 recién va a comenzar a correr los meses. Por eso que la X que le puse acá es porque no existe un sueldo. En teoría, el primero de mayo no van a pagarme a mí, amor, lo que es un mes. Me van a pagar los días de trabajo que trabajaba. Pero como estamos calculando los meses, no calculo. Después le puse una X acá arriba. Recién el 06 comienza a correr lo que es los meses. ¿Se entendió esta parte? Les pregunto. Sí. Ya. Entonces, lo que hacemos ahora es lo siguiente. Acá pongo lo que es 5 meses. Ahora, ya calculé los días, ya calculé lo que es los meses. Ahora, calculemos lo que es los años. Entonces, pongo acá el primero del 07, perdón, del 0, no, del 010, ya. Del 2017. ¿Qué es lo que ahora? Ve a llevarlo del primero de octubre del 2017 hasta el año que estamos actualmente. ¿Y en qué año estamos? Estamos en el 2021. Entonces, lo que hago acá es poner acá el primero del 07, el 10 del 2018, va un año. El primero del 010, del 19, va otro año. El primero del 010, del 20, va otro año. Y el primero del 10, del 21, va otro año. Bueno, ustedes lo pueden hacer así por partes, acá en esta parte de los años, o si ustedes quieren, lo pueden hacer así, hacen dos y sacan el 10 por año. Pero, yo lo pongo así porque no sé nada. Entonces, les pregunto, ¿cuántos años van a sacar? Si ustedes ven acá, de acá va un año, dos años, tres años y cuatro años. Entonces, acá pongo lo que es cuatro años de trabajo. Y de esta manera, de esta manera, yo ya calculé lo que son el tiempo que vienen trabajando. Entonces, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo llegar a decir? Yo puedo decir lo siguiente. Acá puedo decir que todos vienen trabajando. que todos los trabajadores vienen trabajando lo que es 11 días, 5 meses y 4 años. Último, atrás, adelante. Pongamos 4 años, 5 meses, 4 años, comas, 5 meses y 11 días. Pues, claramente lo calculé. ¿Qué es la diferencia de este ejercicio de acá con el de arriba? Que en el de arriba ya me daba el tiempo exacto. Me decía dos años y tantos meses y demás. En la parte de la segunda manera, me va a dar a mí de dato una fecha y yo debo calcular hasta el primero de este mes que estamos actualmente. Si estuviéramos en noviembre, yo calcularía hasta el primero de noviembre. Si estuviéramos en diciembre, calcularía hasta el primero de diciembre. Eso ténganlo en cuenta. Es por eso que nunca, bueno, generalmente siempre cambia esa parte. Y ahora lo que queda por hacer es reemplazar en la pequeña fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es la que está acá arriba. Esta fórmula la voy a copiar y la voy a poner en la parte de acá. ¿Qué es lo que cambia la fórmula? Como pueden ver, en la fórmula existe lo que son 12 meses, bueno, meses y años. No existe lo que es día. Entonces, lo que se le aplica a la fórmula para que sea para días es acá ponemos 30 y acá ponemos lo que es los días. Y esta va a ser la fórmula acá. Se puede ocupar. Y ahora, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es reemplazar en la fórmula y de esa manera se acabó el ejercicio. Acá ponemos esto. En los años, yo voy a poner los años que vienen trabajando. ¿Y cuántos años vienen trabajando? Acá lo pongo los años de color, si quieren, color verde, los meses de color celeste y los días de color amarillo. Entonces, en la fórmula lo que cambia es acá le pongo los cuatro años, pongamos de color este y pongamos de color verde. Acá en los meses voy a poner cuántos meses. Como son cinco, pongo cinco. Y esto lo pongo de color celeste. Y acá en el duadecima guinaldo pongo lo que es cinco. Pongo de vuelta lo que es los cinco meses. Y esto acá lo pongo, si quieren, de color celeste. Y para el tema acá de vuelta de meses, pongo de vuelta los otros cinco. Y en el caso acá de los días, ¿cuántos días hay de trabajo? Son once días. Entonces, este once lo pongo acá. Y ahora si lo pueden calcular, ¿cuánto le sale el factor de trabajo? Mil seiscientos setenta y nueve sobre ciento veinte. Mil ciento cuarenta y nueve o cuánto? Siete mil seiscientos setenta y nueve. Siete mil seiscientos cuarenta y nueve. Siete mil seiscientos cuarenta y nueve. Siete mil seiscientos nueve. Siete mil seiscientos nueve. Sobre cuánto? Uno, dos, dos. Ciento veinte. Ya. Entonces, ¿alguien puede confirmar por favor este factor de acá? ¿Sale eso? Sí. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Lo que hacemos es poner este factor. Este factor era acá, el setenta y seis, setenta y seis, setenta y nueve sobre ciento veinte. Este factor, como me dice el enunciado, todos llevan trabajando. O sea, me dice que todos. Entonces, este factor de acá va a ser para todos. Y ahora lo que hago es lo que hice arriba, ¿no? Voy a multiplicar lo que es el tres. Lo voy a multiplicar por el sueldo y lo voy a multiplicar por el factor de acá. Ahora, para el segundo voy a multiplicar de vuelta el tres con el sueldo multiplicado por el factor de acá. Y para el tercero voy a multiplicar de vuelta lo que es acá la cantidad de trabajadores. De color, pongamos de color plomo, multiplicado por el sueldo y multiplicado por el factor de trabajo. Y de esta manera, por favor, ¿cuánto sale acá? Doscientos treinta mil trescientos setenta. Doscientos treinta mil trescientos setenta. Sí. ¿Hay decimales o está clavado? Clavado. Ya, el siguiente, por favor. Veintiocho mil setecientos. Doscientos ochenta y siete mil novecientos sesenta y dos coma cinco. Coma cinco. El siguiente, por favor. Trescientos veintidós mil quinientos dieciocho. Clavado. Perfecto. Entonces, hasta acá tengo lo que es el total del turno de la mañana, el total de la tarde y el total de la noche. Yo he visto que muchos, o sea, en el examen no multiplican por el tres y si no multiplican por la cantidad, acá les sale un valor menor. Y cuando suman un valor menor con otro menor con otro, están sacando para un guardia en cada turno y eso estaría mal. Así que, por favor, siempre multiplican por el sueldo por el sueldo por el trabajador, por favor. Si es que se olvida multiplicar la cantidad, va a estar mal. Y no quisiera que se equivoquen por algo tan fácil, algo tan básico. Si lo pueden sumar ahora toda esta columna acá, el de la mañana, de la tarde y de la noche. ¿Cuánto les sale, por favor? Ochocientos cuarenta mil. Ochocientos cincuenta coma cinco. Cinco. ¿Está bien ese resultado? ¿Lo pueden confirmar? Sí. Entonces, el costo fijo por mano de obra, ¿cuál sería? Sería lo que es ese valor. Así que esto lo voy a poner en la parte de acá. Y en la parte de acá voy a poner el valor que he calculado, que sería los ochocientos cuarenta mil ochocientos cincuenta coma cinco. Y de esta manera pueden ver que hemos terminado de calcular el costo fijo por mano de obra. La manera más fácil, que siempre es más sencillo, es que les den el tiempo exacto. Como en la calle, les dije dos años y tres meses o tanto tiempo. La manera un poco más complicada, pero no difícil, es que les den a ustedes acá con la fecha. Ahora, más que esto, no les pueden preguntar. No existe otra manera como preguntar. Solo existen estas dos maneras. Con el tiempo exacto y que ustedes calculen el tiempo que están trabajando. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio acá? ¿Alguna dudita que tengan? Para auxiliar, una duda. En la parte de factor, ¿lo podemos sacar con decimales y no con fracciones? ¿Es que mi calculadora no ha podido con fracciones? Les comento que no. ¿Por qué que no? Porque si trabajamos con decimales, va a haber un pequeño margen de error, digamos. Y si hacemos ese pequeño margen de error, acá les va a variar de resultado. Y cuando la ING comienza a revisar y vean que no han sacado, o bueno, en este caso, como que han sacado diferentes resultados que ella y que está alejado, más que todo, le va a bajar nota. No les pone la puerta que corresponde. Así que, consejo para este tipo, háganlo con fracción, no con decimal. ¿Otra pregunta más que tengo? ¿Otra pregunta? Gracias.